Este himno es muy hermoso y se divide en tres partes. En la primera encontramos el saludo a la cruz y en la última la doxología, mientras que en la parte central, de cuatro estrofas, Venancio cuenta cómo se realiza el sacrificio de Cristo a través de su encarnación y de su muerte en la cruz. Venancio Fortunato define a Jesús como agnus in crucis levatur, cordero levantado, colgado en la cruz, que lava nuestros pecados. Esta imagen es muy fuerte porque Venancio quiere referirse al cordero de la Pascua judía, cuya sangre salvó al pueblo de la persecución del faraón, pero también significa que este cordero se convirtió en el Cristo, que es el cordero sacrificado del que dijo Juan Bautista, y aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta referencia al cordero colgado en la cruz es también una referencia al Apocalipsis, donde se describe al cordero con el cuello degollado y sin embargo de pie. Es un ganador. Con esta imagen Venancio está diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz ha traído salvación y es un sacrificio de victoria para toda la humanidad. Hay un hispanista que decía que 120 himnos comienzan con la primera estrofa de nuestro himno de Venancio, Es un hermoso himno lleno de ideas, reflexiones, pero también fácil de entender, porque este es el valor de los himnos de Venancio. Son refinados, un latín muy bello, una métrica muy precisa, pero son simples de entender, de recordar, de aprender, de memoria. El padre Carlos Giuseppe considera hermosa la procesión porque es verdadera y ve la sabiduría, el amor y la devoción con la que los frailes la han cuidado a lo largo de los siglos. Él también, como peregrino, ha podido disfrutar del itinerario, orando varias veces con los frailes y compartiendo con nosotros uno de los pasajes que más le conmueve. Cuando llegamos al Calvario nos arrodillamos y se canta el himno de Venancio que dice Terra Pontus Astramundus, que traducido significa la tierra, el cielo, el mar. El mundo entero son salvados por la cruz. Cuando te arrodillas en ese momento y bajas la voz, el universo entero se arrodilla contigo para agradecer a Cristo que con su cruz redimió al mundo. Que con la suya cruz redimió al mundo. Certamente el otro detalle significativo es cuando el sacerdote entra en el santuario de la resurrección y luego sale gritando exultante. No está aquí, ha resucitado. Aquel por quien nos arrodillamos, aquel a quien adoramos en el Calvario, lo encontramos bajo en el anuncio del sacerdote que representa al ágil custodio, dice El Señor nuestro aquí, ha resucitado, está vivo y victorioso. El Santo Sepulcro es uno de los lugares santos más visitados del mundo. En esta época, debido a la guerra, el número de peregrinos se ha reducido drásticamente. A pesar de ello, nos preparamos para vivir estos momentos únicos en la Basílica. En este momento, por problemas políticos, los peregrinos son pocos, pero a lo largo de la historia, los frailes ya han tenido la experiencia de encontrarse solos, porque los grupos que llegan a Jerusalén podrían haber sido aún menos. Por eso estamos acostumbrados a celebrar incluso sin fieles. Estamos aquí para acogerlos, pero si no están aquí, rezamos siempre y llevamos con nosotros a toda la Iglesia Católica y todo el sufrimiento de la humanidad. Invitamos a los peregrinos, cuando estén presentes, a seguir verdaderamente esta procesión para caminar tras los pasos de quienes los precedieron. Lo que he encontrado en los antiguos peregrinos cuando participaban en la procesión, es decir, lloraban, se arrodillaban y se tocaban. Las lágrimas son bienvenidas porque nos ayudan a comprender el dolor de Cristo y a participar de la alegría de la Resurrección, arrodillándonos, es decir, demostrando también a través de la actitud del cuerpo nuestra devoción, nuestro amor hacia Cristo crucificado y resucitado y finalmente tocando. Aquí puedes tocarlo. Las piedras de estos lugares rezuman espiritualidad, rezuman verdad, rezuman belleza. Por tanto, tocar significa experimentar que nuestra fe auténtica y concreta no es abstracta. Tocadme, dijo Jesús a los apóstoles del día de la Resurrección, y lo sigue diciendo todavía a los peregrinos. Tocadme, estoy vivo, he resucitado. Tocadme, soy yo, soy vivo, soy resuelto. Tocadme, soy yo, 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 soy yo,